Estoy cansada y aburrida de que vengas aquí Con excusas y mentiras que pretendes temir No seré esta pobre chica la que hagan sufrir Por todo lo que me has hecho te vas a arrepentir No sé qué estaba pensando Ni qué fue lo que te di Y aunque siempre habrá cariño, mi amor Me marcharé lejos de aquí No lo intentes, no me busques No lo entiendes que no quiero saber Ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastimas Y hasta luego no debemos seguir Sé que por nuestros amigos nos tendremos que ver Aunque intentes deducirme ya no voy a caer Te conozco demasiado, sé cómo eres desgraciado Solo pido que te alejes y me dejes volar No lo intentes, no me busques No lo entiendes que no quiero saber Ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastimas Y hasta luego no debemos seguir Y aunque llames todo el día No voy a responder No pierdas tiempo No pierdas tiempo No quiero afrontar tu voz No sé qué estaba pensando Ni qué fue lo que te di No lo intentes, no me busques Solo entiendes que no quiero saber Ni escuchar nada de ti Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastimas Y hasta luego no debemos seguir Sin embargo Te empiezo a extrañar Y te voy a borrar por siempre de mi vida Ya no sigas, me lastimas No es tarde, no debemos seguir Y aunque llames todo el día No voy a responder No pierdas tiempo No quiero escuchar tu voz